¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hoy como os había prometido, vamos a reaccionar al ejército de Argentina, más concretamente a sus fuerzas especiales, el Comando 601. Una cosa que os quería comentar, el miércoles me gustaría empezar a reaccionar a películas, a comentar películas, a analizarlas desde el punto de vista militar, así que dejadme abajo en los comentarios películas que os gustaría ver y que analizáramos. Pues bueno, eso, dejadmelas abajo en los comentarios, las que os gustaría, y también mañana, en principio, me gustaría reaccionar al ejército de Brasil, que es uno de los que más curiosidad me despierta en Latinoamérica. Yo he estado en Brasil y es un país precioso. Y bueno, dicho esto, vamos allá con el vídeo, vamos a ver qué tal está el Comando de Operaciones Especiales 601 del ejército argentino. ¡Vamos allá! Y si te gustan los vídeos como este, suscríbete abajo en el botoncito que pone suscribirse y deja tu pulgar arriba. También puedes seguirme en mi Instagram, si quieres charlar conmigo, preguntarme alguna cosa, o bueno, saber de mi vida en general, te dejaré por aquí mi Instagram también, ¿vale? Ahora sí que sí, vamos allá. Una cosita que se me ha olvidado comentar antes en la intro, muchísimas gracias por los comentarios que estáis poniendo últimamente, me estáis dando muchísimo apoyo, tanto por aquí, por YouTube, como por mi Instagram. Están siendo brutales los comentarios, la verdad es que me alegráis un poquito el día, se agradece muchísimo el apoyo, leer esas cosas tan bonitas. Y también otra cosa, somos 4.350 suscriptores ya, una auténtica locura, fijaos que me cuesta recordar hasta el número porque crece tan rápido que me es difícil hasta recordar ya por cuántos vamos. Vamos, estoy muy agradecido, de verdad, no tengo palabras. Y bueno, también sé que veréis canales con 10, 20, 30 o 50 millones de suscriptores, pero bueno, eso no es para todo el mundo, tenéis que comprender que para mí llegar a los 4.000 suscriptores ya es una cosa que se me sale de control absoluto, no me lo esperaba para nada. De hecho, mi idea es hacer un... Bueno, no me voy a enrollar más, venga, os voy a dejar con el vídeo porque si no aquí empiezo a hablar y no vemos el vídeo. ¿Qué estáis escuchando aquí? No sé si lo habréis notado, pero esto es de una de las últimas escenas de Black Hawk derribado. Yo escuché esta escena, o sea, escuché la escena antes de ser militar y no me enteré muy bien de qué iba el rollo, pero después de ser militar ya me enteré bien lo que decía y lloré, lloré después de ver esa escena porque es verdad, el tío lo clava ahí y lo que dicen es totalmente cierto. Por cierto, estaba haciendo una rotura de contacto, básicamente una retirada. Os voy a dejar, os voy a dejar que escuchéis. ¿Por qué lo has... ¿Por qué? Es un roki de la guerra. ¿Eres un adicto a la guerra? Bueno, está en latino. Y yo no les contesto nada. ¿Por qué? Yo lo he escuchado en el castellano. No entenderían por qué lo hacemos. No entenderían... Con la M16. ...que la camaradería... ...lo es todo. Vale. Y nosotros tenemos también una prenda parecida a la que lleva el soldado de... ...que está más al frente. Por cierto, creo que es la Galil. Ponedmelo abajo en los comentarios si es la Galil. Tiene una versión más anticuada de la que tienen en Chile. Pero nosotros llevamos también la prenda... Ya como os enseñé en el vídeo del equipo militar... ...de mis uniformes, perdón. Llevamos una prenda que es muy parecida a esa. Lo que no llevamos en combate son las boinas. Y bueno, así como dato, nada. Que estaba entrenando ahí con las M16 también. Ejerciones de tiro. Voy a... Quité ahora la música porque es que si no igual me salta el copyright. Uf, marchas en la nieve. Se ve duro caminar ahí con tantas mochilas. Yo lo he hecho caminar con dos mochilas a la vez. Y puf, te destroza eso. No me quiero imaginar ahí por la Patagonia caminando. La SIG... Esa es la AUG. La AUG A3, me parece. También me lo decís mucho en los comentarios. Yo no soy experto en todas las armas del mundo. Yo no me conozco todos los nombres de las armas del mundo. Y es solo ir a la Wikipedia y buscarlas. También no tiene nada más. Yo lo que sí sé es las técnicas de combate. Sé aplicarlas. O bueno, por lo menos sé algo. Sé algo de técnicas de combate. Claro que hay gente que conoce mucho más. Y sabe mucho más. Porque ha estado muchísimos más años en el ejército. Porque ha estado en grupos de fuerzas especiales. Y sabe mucho más. Pero quería recalcar eso. Que yo no soy especialista en todas las armas que existen en la Tierra. Y las armas que utilizan todos los ejércitos del mundo. No sé. Yo controlo las de mi ejército. Son las que me han instruido. Y son las que se usaron. Yo no sé exactamente qué armas utilizan todos los ejércitos del mundo. Tirando con pistola. Guay con la visión nocturna. Muchos ejercicios así de tiro también combaten en interiores. Eso es imprescindible en un equipo de fuerzas especiales hoy en día. Porque la mayoría del combate es en población o en interior. Buah. Es que está... Ahí me parece que están limpiando un ramal. Con la M16. Veo que utilizan bastante la M16. Estos equipos de fuerzas especiales son... Da igual en qué país estés. Porque... Es una barbaridad. Paracaidismo también. Dios, me gustaría. Me encantaría hacer paracaidismo. Tengo que probarlo. Veo que tienen bastantes sitios también para entrenar ahí el combate en población. Está bien eso. Haciendo... Sí, esto es una rotura de contacto. Ahí con la metralladora postada atrás. Claro, para dar fuego de cobertura. Bueno, más bien de supresión, no de cobertura. De cobertura es hacia afuera. Porque sé que... Tengo que andar con ojo con lo que digo. Porque sé que hay gente que a la mínima que diga algo mal ya me va a crujir. Entonces... Veo que se focalizan bastante en el combate. Por lo menos este vídeo así lo demuestro. Pero bueno, yo creo que es en todas las fuerzas de... De operaciones especiales del mundo. Se focalizan bastante en el tema de combate en población. Utilizan escopetas también. Debe ser para reventar cerraduras. Nosotros en la unidad que yo estaba... Yo creo que escopetas no he utilizado nunca. Francotiradores ahí con el guili. Ese fusil de francotirador no sé qué fusil es. Lo he visto poco. Pero si alguien lo sabe, ponédmelo abajo en los comentarios también. Lo que no he visto es que hagan curso de buceo. A lo mejor lo hacen también, pero... Sobre todo estoy viendo que hacen mucho paracaidismo. Tema de paracaidismo. Que eso sí, eso tienen que... Todas las fuerzas especiales del mundo tienen que estar preparadas. Pero buceo como tal... No lo ha puesto el vídeo, no lo hacen. Entonces, no estoy seguro realmente. Ahí está haciendo un salto paracaidista con bastante gente. Y ya acaba. Ya hemos terminado de ver el vídeo. La verdad es que siempre que es el tema de fuerzas especiales... Yo realmente tengo poco que opinar. Porque los que están ahí saben muchísimo más que cualquiera de nosotros. A no ser que alguien haya sido... Que me esté viendo que haya sido parte de algún grupo de operaciones especiales. Simplemente comentar eso. El tema de armamento he visto AUG. Las AUG A3. Tija AUG. No estoy seguro de cuáles eran. Las M16 también mucho. Unas especies de galil antiguas, me parece. Que creo que se estaban modernizando ahora, según me habéis puesto vosotros. También tenéis que tener en cuenta que los equipos de operaciones especiales utilizan muchas veces armamento independiente al que utiliza el grueso del ejército. Simplemente si en alguna misión necesita otro armamento, pues lo pedirá y se lo otorgarán para que realice la misión. Vamos un poquito aparte. También temas de paracaidismo y combate en población vi que le daban mucha importancia. Ahora mismo el combate en población es lo que más se está entrenando a lo largo y ancho del mundo. Porque es lo más importante donde se van a tener la mayoría de los combates en ciudades. Ya que el mundo cada vez es más urbanita, por así decirlo. Pues ahí sí que lo he visto que lo calcan bastante. También he visto que utilizan más o menos técnicas parecidas a las nuestras. Yo creo que la doctrina más o menos es la misma para cualquier país desarrollado. Tema de armamento, pues eso, luego un poquito antiguo. Pero bueno, ya me lo decíais mucho vosotros, los que sois de Argentina, que está un poquito anticuado el armamento. Pero que se está modernizando ahora mismo. Y bueno, así más cosas que comentar. Creo que no he visto nada de buceo. Supongo que harán algún curso de buceo. Porque para las fuerzas especiales es importante poder desplegarse desde cualquier sitio. Cualquier sitio, tanto sea mar, tierra o aire. Y bueno, también mucho tema de paracaidismo. No sé qué aviones utilizan para desplegarse. Ponedmelo abajo en los comentarios también. Por cierto, se vio ahí brevemente un fusil de francotirador. Que también no sé cuál es porque no se vio muy bien. No sé si es un galil adaptado para tiro de precisión. No sé cuál es. Entonces también si lo sabéis, perdón. Ponedmelo abajo en los comentarios. Y vale, os iba a comentar algo cuando he empezado a hacer la videoreacción. Pues no me acuerdo. Sí, bueno, ya sé lo que era. Un día de estos me apetecería hacer un directo. Pues bueno, hablando de... No tanto de cosas militares, sino un poquito de cosas fuera de YouTube y de YouTube. Entonces, bueno, si os gusta la idea, también decidmelo abajo en los comentarios. Por no estar haciendo el directo yo solo, más que nada, yo avisaré. También si veo que hay mucha gente que le gustaría. También me gustaría enseñaros un poco tema de ingresos y tal de YouTube. Porque a veces la gente... Alguna gente me lo pregunta también. Y a veces la gente tiene un poco de desconocimiento con esto. Y así ya aprovecho y os hago un vídeo, pues bueno, hablando. Incluso respondiendo preguntas y... Bueno, un vídeo, no un directo. Y bueno, nada. Comentaros simplemente esta idea. Vale, mañana, como os dije y si no os dije... Porque ya no me acuerdo, sinceramente, de lo que dije al principio. En principio, si hay tiempo, si tengo tiempo yo, si vuelvo más o menos temprano de trabajar. Pues haré vídeo de Brasil. Que, como os dije, tengo mucha curiosidad por ver que tiene Brasil. Y el miércoles me gustaría empezar a reaccionar a alguna película, tema de películas. Y también videojuegos, también me podéis poner. Y bueno, dicho esto, nada. Simplemente recalcaros que muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Suscribiros. Dadle like. Y también podéis seguirme en Instagram. Entonces, dicho esto, sí que sí. Ahora sí que os dejo con vuestra vida. Ya no os molesto más. Ya no os aburro más. Entonces, nos vemos en la siguiente. Un saludazo, máquinas. Adiós.